Oración de la noche. Gracias, Señor, por este día que llega a su fin. Aprecio tu constante compañía y protección, guiándome a través de las situaciones desafiantes. Ahora, al cerrar los ojos, te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Confiadamente deposito mis inquietudes en tus manos, sabiendo que cuidas de mí. Que esta noche sea tranquila y serena, llena de tu paz y reconfortante. Descanso en la certeza de tu amor y cuidado, Dios misericordioso. Te suplicamos en humildad por aquellos que enfrentan la adversidad y la necesidad. Mira con compasión a los más desfavorecidos, aquellos cuyas voces a menudo quedan en el silencio de la pobreza y la injusticia. Concede fuerza a quienes luchan contra la dificultad y abre caminos de esperanza para los corazones afligidos. Que la luz de tu amor ilumine la vida de quienes carecen de los recursos básicos para vivir con dignidad. Inspira a aquellos que tienen la capacidad de hacer el bien, a extender sus manos generosas hacia los mismos afortunados. Haz que florezca la compasión en cada rincón del mundo. Que seamos conscientes de nuestras responsabilidades de aliviar el sufrimiento ajeno. Te pedimos Señor que guíes a los líderes de las comunidades para que trabajen juntos en la construcción de un mundo donde reine la justicia, la equidad y el amor. Que cada uno de nosotros en nuestra capacidad contribuya a crear un entorno en el que todos puedan vivir con dignidad y esperanza. Amén.